Gracias. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí hablando de cómo imitar a la naturaleza a través de la nanotecnología de la macromolécula individual. En esta charla voy a intentar de alguna manera y de manera sencilla hablar de ciencia, de ciencia sobre todo de química, de física relacionada con las macromoléculas, hablar de nanotecnología que ya ha sido introducida anteriormente, estamos hablando de una escala, la escala nanoscópica de 10 a la menos 9 metros, estamos hablando al fin y al cabo de las dimensiones atómicas y sobre todo de la naturaleza y de cómo la naturaleza nos puede servir de inspiración para crear nuevos elementos, elementos macromoléculas plegadas que de alguna manera, como veremos más adelante, tratan de imitar las funciones de las proteínas naturales. La naturaleza como fuente de inspiración. Vamos a comenzar remontándonos a los orígenes, al principio. La Tierra tiene 4.500, se estima, 4.500 millones de años, pero sobre todo lo que nos interesa es cuándo aparece la vida en la Tierra. Nos tenemos que remontar a 3.500 años atrás, es una cifra muy grande, apenas podemos hacernos una idea mental, el número de ceros que tiene y cuánto tiempo supone esto para que aparezcan las primeras células, las células prokaryotas, unos elementos muy sencillos, con apenas una membrana, no tienen ni siquiera núcleo, que separa la información genética del exterior y que tienen una capacidad autorreplicante, que es lo que caracteriza a la vida. Son organismos que nacen, crecen, se reproducen, se multiplican y mueren. 3.500 años hacia atrás en el tiempo. Tienen que pasar 1.000 años para que esas células evolucionen hacia células eucariotas. Ya estamos viendo una primera evolución, ya estas células tienen un núcleo con una membrana que separa el núcleo del resto de la célula y tienen que pasar otros 500 millones de años para que estas células, que ya son células eucariotas, empiecen a juntarse entre ellas para dar lo que son ya los animales pluricelulares. Desde allí, otros 500 millones de años y llegamos hasta la época actual. Pero comienza, por decirlo así, con esos animales pluricelulares, comienza una evolución, una diversificación hacia especies. Primero la vida en la Tierra ocurre y las especies se generan en el agua. No hay condiciones para vivir todavía en la superficie terrestre. No existe la capa de ozono, todavía la vida es acuática. Se generan organismos que generan oxígeno y que lo desprenden hasta generar una primera atmósfera. Y ahí tenemos 400 millones de años antes, las primeras plantas terrestres. Ahí comienzan ya los primeros animales, los artrópodos, anfibios, primeros vertebrados, reptiles. Es una gran variedad y una gran diversidad de fauna. Los primeros primates se originan 65 millones de años antes y el hombre unos 23 millones de años hasta ahora. Todas estas especies se han ido adaptando al medio, a este entorno en el que les ha tocado vivir. En millones de años, en esta gráfica, digamos que estamos representando la cantidad de oxígeno frente al tiempo en millones de años. Al principio no había oxígeno, la vida era en el mar. Posteriormente, cuando ya hay unas cantidades de oxígeno suficientes y se genera la capa de ozono, aparecen los primeros organismos pluricelulares, las primeras plantas. Curiosamente, los grandes dinosaurios coinciden con un máximo en la cantidad de oxígeno en la Tierra. Y posteriormente, pues ya los niveles se estabilizan hacia lo de hoy. Bueno, estas especies han sufrido también periodos, digamos, de grandes extinciones. Hay documentadas hasta cinco grandes extinciones masivas de especies en la Tierra. En promedio, como pone aquí, cada 77 millones de años se extinguen el 83% de las especies de la Tierra. Por suerte para nosotros, la próxima extinción es dentro de 12 millones de años. O sea, que podemos seguir evolucionando hacia lo que es el homocomputer, que es lo que nos ha tocado vivir. Bueno, en resumen, estamos hablando de estructura, adaptación al medio y funciones. Todos estos organismos, todas estas especies, han ido desarrollando su estructura, adaptándose al medio para realizar unas funciones. Entonces, esto ha sido una adaptación al entorno, en primer lugar, a lo largo de un tiempo. Y ese tiempo geológico es muy largo. Nosotros no vemos las evoluciones que están sucediendo ahora, pero que están sucediendo y que a lo largo de millones de años se observan. Ha conducido a una especialización de esos animales y, sobre todo, se ha producido a multiescala. Cuando estamos hablando de multiescala, estamos hablando, por ejemplo, como seres vivos, si cogemos una persona, por ejemplo, tenemos la escala macroscópica, donde encontramos órganos y tejidos. En esa escala, esos órganos y tejidos tienen una estructura que se adapta en una función. En la imagen se representa una mano, pues agarrar, sujetar cosas, coger objetos. Es decir, que están bien adaptados para las funciones que van a desarrollar. Podemos entrar, esta es la escala de los centímetros, metros, milímetros. Podemos entrar a una escala todavía más inferior, la escala microscópica, la que se ve con el microscopio óptico, donde ahí ya podemos ver micras, es decir, la milésima parte del milímetro. Ahí podemos ver ya las células, podemos ver el núcleo. En ese núcleo están los cromosomas y dentro de esos cromosomas entramos ya a otra escala, ya inferior, la nanoscala. Ya es la escala de las moléculas, estamos hablando de nanómetros, es decir, la milésima de las micras, donde encontramos el código genético. En realidad, la función va en ese sentido. El código genético es el que determina la especialización de las células que al final van a formar los órganos y los tejidos. Todo se retroalimenta y todo a esa multiescala, estructura, adaptación, función. Trabajando en la nanoscala encontramos muchas máquinas moleculares o bioentidades que están determinadas por ese código genético. Un ejemplo es el ribosoma, que es una entidad de unos 20 nanómetros, donde se sintetizan las proteínas, digamos que unas biomoléculas que tienen un tamaño también alrededor de 3-5 nanómetros. Y ese ribosoma es el que fabrica esas proteínas siguiendo la secuencia del ácido ribonucleico que determina qué secuencia de aminoácidos van a formar la proteína y, finalmente, qué estructura va a formar o va a adoptar esa proteína. Nos encontramos dos tipos de proteínas. Aquí hemos presentado una proteína bastante globular. Probablemente será una enzima y realizará unas funciones bien definidas. Tiene una estructura bien definida, pero hay otro tipo de proteínas. Aproximadamente un 30% de las proteínas que hay en el cuerpo humano son proteínas intrínsecamente desordenadas. Carecen de esa estructura bien definida y tienen otra morfología más desordenada, por decirlo así, lo veremos luego un poco más adelante. Imitando la naturaleza a múltiples escalas. Es decir, podemos imitar a esa naturaleza desde la escala macroscópica y aquí es un ejemplo bien claro. La naturaleza, claro, ha ido dando forma o las especies han ido tomando unas formas características adaptadas, muy bien adaptadas a su entorno. En este caso, estamos poniendo el ejemplo de la cabeza del pato que presenta una baja resistencia al aire durante el vuelo. Pues bien, adoptando esa misma, imitando la naturaleza a esa macroscala, nos encontramos los trenes de alta velocidad que tienen una forma muy parecida. Con eso, ¿qué se consigue? Reducir el ruido a alta velocidad, eliminar las vibraciones. Estamos imitando a la naturaleza a una escala macroscópica. Otro ejemplo, el panel de las abejas. También millones de años de evolución para dar con una solución donde con la mínima cantidad de cero se consigue la máxima área superficial. Pues lo mismo se está adoptando en algunos componentes de los automóviles. Por ejemplo, en este caso, en una rejilla frontal cuya función es dejar pasar el aire. Eso quiere decir que los agujeros tienen que ser lo máximo, lo más grandes posibles. Pero claro, queremos la mínima cantidad de material para reducir peso en el coche y al mismo tiempo muy buenas propiedades mecánicas. Pues es una solución a la macroscala de algo que está en la naturaleza ya. Está adoptado y está funcionando en la naturaleza. Otro ejemplo es el ejemplo del sistema de fijación velcro. Este es muy curioso porque ya es la microescala, la escala del microscopio óptico. Y fue diseñado por George de Mestral, que es un ingeniero suizo, que paseando con su perro pues encontró que se le quedaban pegadas las bolas del fruto de la bardana, se le quedaban pegadas y adheridas muy fuerte a la lana del perro. Y dijo, ¿cómo es posible que se adhieran de tal manera? Pues mirando en el microscopio observó que estos frutos tenían espinas y en los bordes había una especie de ganchos. Entonces dijo, bueno, pues si yo coloco en una superficie ganchos y en otra pongo tela, pues esto podría dar lugar a un sistema de fijación. Y efectivamente dio lugar al velcro que se comenzó a utilizar en los trajes de los astronautas y que hoy en día está en la vida diaria. Podemos tratar de imitar a la naturaleza también a la nanoescala. Es lo que se está intentando hacer con el desarrollo de pinturas autolimpiantes. Pinturas donde la suciedad, el barro, resbala y no se adhiere a la pintura. Y a través de la imitación de lo que es la hoja de flor de loto. La hoja de flor de loto es una hoja que tiene una capa cerosa que ya de por sí es hidrofóbica, pero al mismo tiempo, si se observa el microscopio electrónico, tiene unas protuberancias que magnifican ese poder hidrofóbico y que convierten a esa superficie en altamente hidrofóbica. Bueno, vamos a pasar un poco al plegado de la macromolécula individual. Y en concreto, cómo tratar de imitar a las proteínas, ese plegado en esas proteínas que hemos hablado anteriormente, que adoptan una forma funcional ya en su estructura plegada. Podemos imitarlas con macromoléculas, con polímeros, con plásticos sintéticos. Podemos imitar ese tipo de plegado, podemos dar unas estructuras, una nanoestructuración a estas macromoléculas, pensando en que estructura y función están muy relacionadas en la naturaleza y de ahí conseguir aplicaciones tecnológicas. Es decir, podemos de alguna manera imitar a esas proteínas que las encontramos en todo el reino animal, desde los hongos, por ejemplo, la enzima La Casa, que produce reacciones de oxidación. Esta enzima está encargada de descomponer la materia orgánica, es decir, el reciclaje dentro de la naturaleza, o la enzima polimerasa TAC, que viene de las bacterias termófilas, que son capaces de resistir alta temperatura. Esta enzima es capaz de replicar el ADN de forma muy eficiente y se utiliza en ensayos bioquímicos. O podemos imitar las funciones transportadoras de la vitamina D, que la tenemos en nuestro cuerpo y está haciendo su función continuamente. Pues bueno, claro, nosotros no tenemos las herramientas que tiene la naturaleza con tantos millones de años de evolución. No tenemos, a día de hoy, capacidad de preparar ribosomos artificiales que hagan polímeros perfectamente definidos, consecuencias definidas. Hasta ahora tenemos algunas técnicas, tres técnicas, en la química macromolecular, para realizar estas funciones de imitar a las proteínas y son la polimerización, funcionalización y el plegado de las cadenas. Vamos a ir poco a poco y de forma sencilla. Mediante la reacción de polimerización somos capaces de transformar un líquido, moléculas individuales, monómeros, en polímeros, en macromoléculas y con técnicas recientes pues estas macromoléculas pues vienen a tener prácticamente la misma longitud, o sea, tratamos de conseguir macromoléculas bien definidas. El siguiente paso sería la funcionalización. En esta cadena, en esta macromolécula, sería poner los puntos amarillos que están representados a lo largo de la cadena y con la función, esos puntos, esos sitios, de poder reaccionar entre ellos para dar lugar al plegado macromolecular. Sería aplicar esa nanotecnología a la macromolécula, a la cadena de polímero y conseguir lo que llamamos nanopartículas individuales. Vamos a llamarlas nanopartículas individuales que tratan de imitar la morfología y veremos después también las funciones de esas proteínas. ¿Qué sabemos por la física macromolecular cuando caracterizamos los sistemas que preparamos con esas tres técnicas anteriores? Pues sabemos que podemos conseguir dos tipos de nanopartículas. Unas que vamos a llamar extendidas, que imitan de alguna manera más a las proteínas intrínsecamente desordenadas, y otro tipo que son ya nanopartículas globulares y que para conseguirlas es necesario utilizar técnicas bastante especiales. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos aplicando técnicas de difracción de neutrones, por ejemplo, y simulaciones por ordenador. Y combinadamente podemos observar cuál es el comportamiento de las nanopartículas que preparamos experimentalmente. Por ejemplo, en la gráfica que hay a la izquierda estamos representando el tamaño de la cadena precursora, la cadena que va a formar las nanopartículas, y digamos que en el eje vertical el tamaño de esa nanopartícula. Pues conocemos cuál sería el comportamiento teórico que se esperaría para cadenas lineales, para objetos globulares y para, en los puntos experimentales, es lo que se obtiene realmente en el experimento, que es muy parecido al comportamiento de las proteínas desordenadas. En el caso de los sistemas que se han formado globulares, somos capaces de identificar que efectivamente hay una ley de escala, que hay un exponente que se corresponde con ese objeto globular. Vamos a ver aplicaciones de la nanotecnología de la macromolécula individual, vamos a ver tres ejemplos de pruebas de concepto, de que realmente con estos objetos sintéticos blandos, con estas macromoléculas podemos imitar a las proteínas de transporte. Y esto, por ejemplo, se ha demostrado cargando esta nanopartícula individual con vitamina B9 o ácido fólico y observando cómo es la liberación controlada de ese ácido fólico en una disolución acuosa. Es decir, se observa que progresivamente desde las nanopartículas van dosificando el ácido fólico de una forma controlada. Es más, se puede todavía incluso, por ejemplo, cargar esas nanopartículas con vitamina B9, con ácido fólico y con inoquitiol, un compuesto que está descrito como anticancerígeno, y observar esa dosificación en función del pH y también en agua. Imitando a las enzimas oxidasas, ¿podemos de alguna manera imitar a esas enzimas? ¿Podemos llegar a tener selectividad enzimática? La respuesta es sí. O sea, hemos preparado nanopartículas que contienen iones cobre y hemos realizado una reacción química que es la dimerización. es unir dos moléculas, en este caso de unos compuestos químicos que son alquinos, para formar unos dialquinos. Estos dialquinos está descrito que tienen actividad frente a células tumorales y en este caso las nanopartículas, esas nanopartículas imitan esa selectividad enzimática porque son capaces de, habiendo tres alquinos muy similares digamos que en el medio, realizar la reacción con alto rendimiento de uno solo de ellos. Es decir, son capaces de seleccionar uno de ellos y preparar y dar esa oxidación de los alquinos para formar los dialquinos. Esto no se puede conseguir con catalizadores convencionales de cobre. O sea, es un comportamiento único por decirlo así. Y finalmente, un ejemplo de que se puede imitar a las enzimas polimerasas en el sentido de que algunas metaloenzimas como la enzima a la casa se ha descrito o se describió que son capaces de polimerizar, de preparar polímeros a partir de algunos monómeros. Pues bueno, en un trabajo reciente hemos demostrado que utilizando nanopartículas que contienen cobre en su interior con un tamaño, un radio hidrodinámico de apenas tres nanómetros, un diámetro de seis nanómetros, somos capaces de imitar tanto la morfología como la actividad de esas enzimas lacasas y polimerizar este monómero, en este caso un oligotilenglicol metacrilato para dar un polímero de alto peso molecular muy bien definido y con alto rendimiento. Entonces, oportunidades que presentan estas macromoléculas plegadas a nivel individual pues digamos que hay varios campos de aplicación. En nanomedicina como hemos visto la liberación controlada bien puede ser de péptidos, aminoácidos, medicamentos, en catálisis para realizar oxidaciones, reducciones o polimerizaciones, en sensórica, bueno, tanto agentes de contraste para resonancia magnética nuclear, sondas fluorescentes, todo este campo todavía está bastante por explorar o detección de proteínas, ahora pondré un ejemplo que además enlaza con la charla de Javier Aizpurua y otros usos, por ejemplo, agentes que puedan reducir la viscosidad en formulaciones o incluso plásticos totalmente, o sea, nanocomposites totalmente plásticos que la matriz sea plástica y tengan embebidas esas nanopartículas que le puedan dar alguna propiedad. No se puede pensar en propiedades autorreparantes o de ese tipo y el caso es, por ejemplo, este es un trabajo reciente que hemos publicado es cómo detectar la proteína, la ceína, una proteína del maíz en disoluciones etanol agua y en este caso superando pues los límites de detección que había hasta ahora que eran 100 microgramos mililitros, 100 partes por millón y que duraban pues el ensayo duraba aproximadamente una hora pues utilizando nanopartículas funcionalizadas con unidades de piridina y generando nanopartículas de oro nanopartículas plasmónicas in situ somos capaces hemos sido capaces de poner a punto un método para detectar esta proteína con un límite de detección de 10 partes por millón y muy rápido del orden de segundos. Entonces, esto es un poco una visión general de cómo imitar a la naturaleza a través de la nanotecnología en el plegado de las macromoléculas sintéticas individuales. Muchas gracias por la atención. Aplausos 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 Aplausos